No sé que tienes un nuevo amor No sé algo que hacer lo mejor Sin mi muerte trasme, felicidad ¿Quieres alguien más de lado? No me aportes, no me aportes No me aportes, no me aportes Me diste tú, que marichito Me marchó, yo sé perder No me aportes, no me aportes No me aportes, no me aportes No me aportes, no me aportes No me aportes, no me aportes